Cuestiona derechos humanos al Ministerio Público que hayan dado cargo de comandante a Sonia Navarro, pese a que tiene una recomendación en su historial. El titular de los derechos humanos en el estado, Harley Sosa Guillén, habló enérgicamente sobre este caso, en donde nos explica lo que pasa al interior del Ministerio Público de este municipio, del cual en últimas fechas han aumentado las quejas por detenciones arbitrarias. Así es, hace un momento comentaba que nos ha llamado mucho la atención el incremento del número de quejas que ha habido desde hace un par de meses aquí en la isla. La verdad es que la isla se ha distinguido, y lo he dicho siempre aquí con ustedes, por estas garantías a los derechos humanos que han habido. Por eso cuando hay un caso aquí en la isla es muy sonado por lo mismo. Y nos llama la atención que en el último trimestre se incrementó muchísimo el número de quejas en contra de la Policía Judicial. También llama la atención de la Comisión de los Derechos Humanos que el titular de la comandancia de la Policía Judicial está en manos de una persona que el año pasado emitimos una recomendación por una detención arbitraria por parte de esta persona y otras personas más. ¿Y le refiere a la comandante? A la comandante de la Policía Judicial. Se nos llama mucho la atención el hecho de que actualmente, cuando sucedió el hecho el año pasado, no se encontraba de comandante. Recomendamos a la Procuraduría de Justicia iniciar un procedimiento administrativo en contra de muchas personas, incluido esta persona. La misma recomendación que se encuentra en la página de internet de la Comisión de los Derechos Humanos, ahí se encuentra disponible por una detención arbitraria. Y nos llama la atención que le den el cargo de comandante y que se haya incrementado este número de quejas en contra de la Policía Judicial y por detención arbitraria. Hace dos, tres semanas hubo un caso muy sonado aquí en la isla también por una detención arbitraria. Entonces, los mismos hechos no pueden estar sucediendo. Se ha trabajado en otras ocasiones con la Policía Judicial, con las demás corporaciones policiales, y no queremos que sigan sucediendo. Se exige tomar cartas en el asunto por parte de la Procuraduría General de Justicia y que se analicen los perfiles de las personas que ponen en los cargos estratégicos de investigación en la Procuración de Justicia. Entonces, aquí el llamado es para la Procuraduría General de Justicia para que analicen qué está sucediendo al interior, porque por algo están incrementándose el número de quejas por detenciones arbitrarias. Entonces, el llamado aquí es para la Procuraduría de Justicia, lo repito, y es un exhorto hacia las autoridades y hasta la población en general para que denuncien ante nosotros, meteran su queja por cualquier acto vulneratorio de derechos humanos en contra de la Policía Judicial del Estado. De esta manera se le cuestionó si será que la Procuraduría no toma en cuenta los derechos humanos, ya que el mismo Procurador dijo que no tienen queja en contra de Sonia Navarro. De hecho, la recomendación que emitimos en finales del año pasado, donde le exigimos que inicien un procedimiento administrativo en contra de varias personas, incluido esta señora, no se ha culminado por parte de la Procuraduría, entonces el llamado aquí para la Procuraduría de Justicia es que termine de analizar, nosotros no podemos imponer la sanción más que recomendar que le inicien un procedimiento administrativo. Se lo iniciaron, no ha concluido ese procedimiento administrativo, pero estaremos haciéndole el exhorto correspondiente al Procurador General de Justicia del Estado para que se culmine este procedimiento y ya se imponga la sanción a esta persona, porque no puede ser posible que sigan subiendo de niveles a personas con antecedentes. Por supuesto que existe el antecedente, existe esta recomendación del año pasado, en la cual es una información pública que se encuentra disponible en la página de Internet y que estaremos analizando con puntualidad para la exigencia de la destitución a lo mejor posible hasta de este tipo de personas en los cargos. Sosa Guillén agregó que a raíz del caso reciente, en donde Sonia Navarro como comandante encabezó una detención arbitraria y de la cual ya tiene queja, detonará otra recomendación para su persona. Por supuesto que sí, es un acto totalmente distinto al cual se emitió la recomendación y también pudiera estarse emitiendo una nueva recomendación por esa detención arbitraria que hubo hace apenas dos o tres semanas aquí en la isla en contra de una persona que todos conocimos aquí en la isla y que hubo una vulneración de sus derechos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.